El general Mendieta del coronel Murillo, el ejército ya les dio unas bebidas reconfortantes, ya están plenamente rescatados, general ya tiene la localización del sitio, no aflojemos mi general, mantener el área acopada porque ahora lo que tenemos que hacer es rescatar a todos los demás, general, que oiga el aplauso, mi general, a quien lo está aplaudiendo la comunidad. General, lo felicito de todo corazón, general, esto le da una gran alegría al corazón de los colombianos, una gran alegría de ser familia, lo felicito de todo corazón, es una tarea muy noble, muy abnegada de los soldados y policías de la patria, felicitaciones, en general. Entonces, yo sigo atento, yo estoy aquí en comunicación con las familias y si se da lo otro, sigo pendiente, sigo pendiente. Esto nos causa una gran alegría, doña María Teresa, una alegría en el alma, por su hogar y por todos los colombianos. Yo le agradezco mucho toda su fortaleza espiritual de todos estos años. Aquí estamos en Quibdó y la comunidad del Quibdó, el aplauso del año, ahora el general Mendieta. Muchas gracias, doña María Teresa. Usted nos ha dado un ejemplo a todos los colombianos, un ejemplo a todos los colombianos con su fortaleza espiritual. Muchas gracias. Quiero también testimoniar que, como desafortunadamente, cuando han salido pruebas o cuando han salido los liberados, inmediatamente se dice que se está siendo presionado. En este momento estoy en plena libertad, me están grabando, nadie me está diciendo qué tengo que decir. Me despido con un fuerte beso, un fuerte abrazo para mi esposa, mi hijo José Luis, mi hija Jenny. Los quiero, los adoro, los amo, siempre los llevo en mi pensamiento. Ustedes son mi razón de vivir, mi razón de existir. Dios les acompaña. Soy Enrique Murillo Sánchez. Voy a aprovechar estos dos, tres minutillos que me da la oportunidad la guerrilla para enviar unos recursos a todos a mi hijo Donato, que esta semana cumpleaños. Por mí no se preocupen, háganme. Ustedes saben que mi vida depende desde la guerrilla, no tanto del gobierno. Entonces, también quiero aprovechar la oportunidad para saludar a mi general Naranjo, a mi general Parra, a mi general Vera Garavito, a mi coronel Serio, que se han solidarizado con mi situación.